¿Quieres jugar el mod de Garcello en Android? En este video podrás jugarlo. En la descripción del video estará el link de descarga y quiero avisar de que el mod pesa bastante porque en el app también trae otros mods. Créditos a Pepi por crear este apk. Y eso fue todo, adiós.